En la Ciudad de México hay alrededor de 1.200.000 perros en situación de calle, por lo que ocupa uno de los cinco primeros lugares en este rubro en Latinoamérica. Milagros Caninos, ubicado en Xochimilco, es el primer santuario en Latinoamérica para perros en situaciones extremas, enfermos, maltratados, con cáncer, violados y mutilados. El país de limón fue tomado por los secuestradores, precisamente por el grupo delictivo de los Zetas, en Fresnillo Zacatecas, los toman sobre todo a los animales para ir practicando para las amputaciones que hacen a los seres humanos posteriormente. Afortunadamente se la pudo rescatar, se pudieron poner las prótesis con la ayuda de todos y cada uno de los visitantes de aquí. También se hizo el truco de pay de limón, fue con el que se juntaron los recursos para poder mandarles a hacer las prótesis en Denver, Colorado. Son de fibra de carbono, están acolchadas y son precisamente a su medida. Se van cambiando más o menos cada dos años porque van teniendo desgaste. Según datos de la Secretaría de Salud Capitalina, cada año 18 mil perros se pierden o son abandonados por sus dueños. El santuario requiere gente que se sume a su causa a través del voluntariado. Damos la explicación en las áreas y hacemos, pues tratamos de hacer conciencia en la gente. También podemos estar cuidando puertas o poniendo los premios para los perritos. Solo algunos perros están en adopción, con cáncer, de la tercera edad, o alguno que tenga una enfermedad muy costosa o de difícil tratamiento, no. Los perros que llegan aquí con algún problema y se restablecen por completo se pueden dar en adopción y el mecanismo es que la persona interesada le pregunte a Patti, a la fundadora Patti Ruiz, ella los entrevista, van, ven las condiciones en las que va a estar el perro y generalmente si no hay ningún problema pues lo dan en adopción y hay condiciones favorables. En el caso de que el perrito, la familia no se adapten, siempre existe la posibilidad de que el perro regrese a Milagros Caninos, la única condición que hay es que no pisen la cara. Uno de los perros más famosos del santuario es Fresa, un caso reciente en Milagros Caninos. Su anterior dueño le cortó la mitad de la cara. Recibió la primera operación de reconstrucción facial para perros en el mundo. Esto le ayudó a respirar y seguir con una vida normal. Patti Ruiz, fundadora del santuario, nos invita a esterilizar a nuestras mascotas para prevenir esta problemática, ya que en una sociedad con una cultura de responsabilidad y respeto hacia los animales no sería necesaria esta organización, comentó de forma final. Para más información visita www.milagroscaninos.org así como sus redes sociales, Facebook, Milagros Caninos, AC, Twitter, arroba Milagros Caninos.